Días que pasan lentamente donde la angustia, tristeza y el dolor están latentes. Así es la nueva vida de los afectados de la zona cero en la capital. Doscientas familias que están pasando una pesadilla. Su vida se les vino abajo así como las más de 170 viviendas en la colonia Guillén. Hoy tienen que pasar algunos días en diferentes albergues. Pues la fe de todos. Lo que queremos todos es que nos ayuden verdaderamente con un terreno o con un proyecto habitacional. ¿Verdad? Pero un proyecto de casas en un lugar donde no haya peligro, donde no haya riesgo porque nosotros ya estamos traumados. No queremos que nos vayan a llevar a un lugar donde no haya agua, donde no haya luz, haya botadas, abandonados. Queremos que realmente... Yo sé que es difícil que cumplan ya, ¿verdad? Porque esto todavía está ahí, está en movimiento, está en acción. Pero tenemos fe en Dios primeramente y tenemos fe en nuestra autoridad de que nos van a ayudar. Que ellos están con nuestro dolor porque es una casa la que perdimos. Es una casa, ese es nuestro hogar. Y la verdad es que las cosas que aquí en la escuela no vamos a estar para siempre. Queremos irnos a otra casa, a nuestra nueva casa. Y yo le pido a mi autoridad en el nombre de Jesús que nos cumplan esa promesa de reubicarnos. Pese a que autoridades dieron la orden de no dejar la prensa cerrando portones, sabemos que su situación no es la más óptima. Aunque no les falte el pan de cada día, afectados aseguran que autoridades presidenciales y municipales han brillado por su ausencia y a ellos les urge ser reubicados. Sé que ha sido muy difícil, lamentablemente, para todos. Pero con la gracia de Dios, con una esperanza de vida que Dios nos ha dado y estamos luchando entre todos. Aquí todos nos hemos apoyado porque aquí no hay autoridades que valgan. Aquí no ha venido alcalde, no ha venido presidente, aquí no se ha hecho presidente. Pero ni un alcalde, o sea, ningún tiempo de decir no solidarizamos con ustedes o cosas por el estilo, no. Hemos sido personas bien afectadas, seguimos, se siguen caiendo casas, se siguen rajando casas. Tenemos bastantes necesidades básicas. Gracias a Dios, Dios nos ha puesto vecinos que nos han apoyado con comidita. No nos ha faltado la alcaldía, nos ha apoyado, pero por parte de ellos, en lo que es la alimentación, eso sí. Pero hay otras medidas básicas, por ejemplo, higiene personal, no tenemos nada. Hay bebés que no tienen víveres, pepes, leche, pañales, que es lo más principal. Pero mire, es difícil dejar su casa. Por los momentos, organismos internacionales están llegando con brazos llenos, brindando aliento, ayuda psicológica y médica, ya que los albergues pueden llegar a asinarse y crear enfermedades. Bueno, el problema es que como la falla está activa, entonces constantemente se están incrementando el número de personas que están entrando a los albergues. Tenemos albergues que para el viernes tenían solo 75 personas, y para hoy domingo prácticamente están en 150, porque las personas de las zonas de riesgo están bajando a protegerse en estos lugares. Eso hace que un albergue en un determinado momento se sobresature, se ponga con mucho hacinamiento, y eso pues a la larga va a ser un... Si no se toman las medidas correspondientes por parte de nosotros como salud, y de ellos, las personas que viven ahí, con respecto a las medidas de higiene y el control que deben de tener dentro de cada casita o lugar donde están viviendo, entonces podría provocar algún brote de alguna enfermedad. Hace el momento se continúa la espera de más revelaciones. Kinder 10 de septiembre, que ya cuenta con 98 personas. Casa de la Mujer, 33 personas. Escuela de la Mujer, 147 personas. Escuela Santa Margarita, 23 personas. Instituto San Pablo, 32 personas. Y la Iglesia Dios de la Profecía, con 19 personas. En cámaras de Alejandro Fiallos y César Reyes. En edición Alejandro Flores y con el apoyo logístico de Héctor Amador, les informó Cris Araujo.